Nueva York comenzó en las últimas horas a cambiar su fisonomía y a reforzar su seguridad ante la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y de cientos de mandatarios de todo el mundo, que participarán desde mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese marco y ante la llegada del jefe de la Casa Blanca, las calles de Manhattan se encuentran con un importantísimo refuerzo policial y de otras fuerzas federales encargadas de custodiar la integridad de Obama y del resto de los mandatarios que se encuentran aquí, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, al ya complicado tránsito vehicular que caracteriza a la Gran Manzana, se suman los autos oficiales, que a gran velocidad y escoltados por patrulleros, trasladan a los visitantes. Por otra parte, ante la expectativa e interés que despierta cada año la Asamblea General, en el edificio de las Naciones Unidas, los más de 1.200 periodistas acreditados purgan por conseguir la acreditación que les garantice el acceso al organismo. Gracias por ver el video.